Es el momento en el que se viene abajo un céntrico rascacielos de Terán. Las cámaras captaban así el derrumbe que ha dejado al menos 20 muertos. El edificio que albergaba un centro comercial de 17 plantas colapsó cuando los bomberos trabajaban para intentar apagar un gran incendio que se había declarado horas antes. Los fallecidos, según anunció el alcalde, son 20 bomberos que se encontraban en el interior del edificio llevando a cabo tareas de extinción y que quedaron atrapados bajo los escombros. El fuego se desató temprano a las 8 de la mañana, por lo que en el lugar no se encontraban aún todos los trabajadores del centro. Los que sí estaban allí fueron evacuados por las escaleras de emergencia, por lo que en el momento del derrumbe el edificio estaba casi vacío. Testigos aseguran que en ese momento aún quedaban comerciantes y fotógrafos en el interior. Por el momento no han trascendido las causas del fuego que comenzó en la novena planta y provocó primero el derrumbe del muro septentrional del edificio. Los alrededores del centro comercial permanecen cortados para facilitar las labores de rescate en las que participan bomberos, decenas de ambulancias y también helicópteros.